No, no, principalmente estoy contento, feliz de mi primer minuto con esta camiseta, ya que vine sumando también con la sub-20, ya me siento bien físicamente y todo. Y nada, qué mejor que empezar con un gol, eso me da confianza, la verdad que contento por eso, pero mal por el resultado, pero nada, contento porque sentí esa fuerza de guerrero que necesita el club en todo el segundo tiempo que yo entré, la verdad que en el primer tiempo también entramos muy bien. Nos faltaban detalles, pero la verdad que para eso sirven estos partidos, que nada, sumar, seguir sumando, seguir sumando y ya pensando en Atra para ganarlo y empezar a ganar y empezar a sumar a tres. También te leo el tema del gol, ¿cómo te ayuda en el tema de la confianza? No, no, lo mejor para un jugador no es hacer un gol, me da mucha confianza para lo que viene y para arrancar con todo y como te dije, para allá contra la otra empezar a sumar a tres y no parar más.